Hola, hola No, sí Ese el rifa No, sí, sí, echale los 20 Ese el uno se dice, ¿no? Ese salió bien chido, eh Ahí está A ver, a ver Ay, es inmortal Es como el de la película A ver, haga otra ahí arriba No se ve, que hay razón A ver Ah, sí le salió Sí, sí, es uno 50 Sí se le merece la meta, eh Por ese te voy a echar Una con giro, eh A ver, a ver A más o menos Sí, o sea, por 50 Hubo esperado algo más ¿Qué puede hacer por 100 baros? Por 100 baros Me podría lanzar mi telaraña A ver, a ver, a ver ¿A poco sí trae 3 cápsulas aquí de telaraña? Sí, mira, pero ahorita como que Creo que no funciona muy bien 100 baritos, un troco de 100 baritos He echado otro troco aquí parado, mira A ver, a ver Ah, está bueno 100 baritos, eh Aquí sí pagamos ¿Te imaginas también? ¿Puedo hacer otro? No, pues este... No sé, igual se puede Espera, espera ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es mi plaza Es mi plaza, o sea Espérese, don Es que estamos... Sí, pero cuando lo habían visto Estaba tomándole videos Sí, pero esta es... La tierra es de quien la trabaja Y esto yo la trabajé Sí, señor Yo llevo desde... Desde el 97 Yo llevo trabajando aquí en... Sí, está bien Oye, ¿qué onda contigo, mano? Sí, pero... Ya habíamos quedado Pero ya habíamos quedado No, está bien Es que mire No estamos aquí nosotros Estamos visitando aquí Puebla Pues entonces vas a tener que poncharte con 75% No, no, tranquilo No, 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 pero... Él se lo está ganando bien No, no, no ¿Pero por qué es enojador? Porque a él le falta la calidad Mira, a mí me... Vean la calidad No se... Él ni siquiera come Él ni siquiera... Vean a mí No, pues se ve que él come mucho, pues Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Pues se está trabajando bien Te va a contar tres Te va a contar tres 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 No, o sea, pero no hay necesidad de eso Sí, sí, pero se vayan a pelear No, no A ver, ¿por qué no hacen un concurso de trucos? Sí, sí Oigan, 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 oigan Sí, eh, eh, tranquilo Ya vimos Yo quiero usar la violencia Mejor, mejor Hagan un concurso de trucos Un concurso de trucos para que se... Hagan un truco Y el que gane se lleva 200 baros Somos turistas Queremos ver acá Lo que yo tengo ahí, te lo llevo así Va, va, va Va, suena chido, eh Vamos a hacer esto, pero... Mira, ve Te vas a subir ahí Vas a brincar al verde Hacia allá Luego de ahí bajas ¿Sale? El que lo haga más rápido de ir y venir, ese gana ¿Quién va primero? Él va primero Espérame, espérame Tú vas y primero Ustedes cuenten, ustedes cuenten para que sea legal No, aquí grabamos, aquí grabamos para que se vea todo A ver pues, a ver A ver, cuéntenle, cuéntenle pues Una Lo que pasa es que no hago hay trampa Dos Y... tres Oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, 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 oiga... Ya se llevó tu dinero Está robando tu feria ... Gracias.